El aumento sostenido en los precios de combustibles provocó que personas dejaran sus vehículos para usar el transporte público. Aquí le contamos. Desde febrero de este 2022, el Metro de Panamá registra un aumento progresivo en su demanda de usuarios que representa un 47% a la fecha. La institución atribuye este flujo de pasajeros al avance de la reactivación económica del país, el retorno a clases presenciales y el aumento en el costo de combustibles. Esta última variable, que reporta aumentos quincenales, atrajo más personas a ese transporte en el último mes. Nosotros en los últimos 40 días hemos aumentado un 108% la demanda. Antes nos movíamos alrededor de 315 mil personas. En los últimos 40 días hemos llegado a mover 323 mil personas en días laborables. Los usuarios aseguran que se han visto obligados a buscar alternativas para movilizarse y ahorrar. El Metro es una de ellas. Sí, sí, he tenido que dejar el auto para, bueno, agarrar este método de transporte ahorita. Sí, he tenido que dejarlo. Demasiado. El combustible está muy, muy, pero muy... Uf, está por las nubes. Tengo mi auto estacionado ya como dos semanas prácticamente. ¿Cuánto más o menos se está ahorrando? No he sacado el presupuesto, pero se nota que sin sacarlo me doy cuenta que sí hay un ahorro. Ahora, tanto las estaciones como los vagones del Metro permanecen con mayor flujo de personas hasta en las horas que no son pico. El Metro de Panamá confirmó que están preparados y los efectos inflacionarios le generan más pasajeros. Nosotros antes de la pandemia movíamos alrededor de 400 mil personas diarias, así que la capacidad la tenemos y en ese sentido lo que iríamos haciendo es análisis y estudios de la demanda, cómo se va comportando y en función de eso entonces modificaríamos la oferta o la aumentaríamos. Reiteraron que la obligatoriedad del uso de mascarilla se mantiene en el transporte público después del 11 de julio. Ciara Morris, Eco News.